Rita y Harry forman una pareja casi perfecta, pero ella esconde un secreto que se irá desvelando poco a poco en su viaje a Cuba. La música, el baile, la santería, el carnaval y los orígenes e historias familiares irán poniendo luz al misterio. El son cubano terminará siendo protagonista. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com Gracias. Gracias. Gracias.